Muy contentos de poder visitar ya una obra que está entre un 75 y un 80% de acuerdo a los técnicos. Estamos en el Zoom del barrio Los Pinos, específicamente dentro del complejito que viene a complementar la obra del complejito Luis Acevedo. Consiste en un Zoom, donde estamos ubicados ahora es un salón de usos múltiple con parrilla y consiste en vestuarios, o sea un baño de discapacitado, un baño de damas, de caballero con migitorio e inodoros y le vamos a anexar ducha, que si bien no estaba en el proyecto original es una necesidad conversando con los profes que hacen actividades de deporte para todos porque la competencia de los departamentos de alrededor implica que cuando vienen se quedan acá, van a compartir sus meriendas y lógicamente van a necesitar un lugar donde higienizarse. La verdad que es fundamental dentro del marco de los proyectos Más Cerca, Más Municipio. Queremos finalizar, faltaría, bueno, como va a explicar ahora la secretaria y Chatele, detalles de lo que sea Cielo Razo, las aberturas que ya están todas solicitadas y pedidas. Y bueno, queremos tratar de terminar para poder inaugurar con todo el barrio. Así que la verdad que muy feliz que estos proyectos de alto impacto social y que van a quedar para Bellavista se puedan finalizar antes de la finalización de la gestión, lógicamente. Bueno, vamos a hablar, arquitecta, bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, ya estuvimos en una ocasión anterior y esto avanzó en un importante porcentaje, ¿no? Sí, la verdad es que tuvo un ritmo continuo, o sea, tuvimos algunos inconvenientes en cuanto a algunas partes de la hora, pero propios del mayor, digamos, retraso ni mucho menos. Lo que podemos ver acá es que ya se avanzó hasta la colocación del piso, revestimiento en los baños. Y ahora, bueno, estamos viendo resolver algunas cuestiones ya de manejo del lugar, pero lo que es construcción, por lo que ustedes pueden ver, ya tenemos un avance súper, digamos, próximo a la finalización. Lo que yo quiero después volver a, si podemos reunirnos con los, o sea, la comisión del barrio y demás, por el tema del uso y del manejo, eso va a ser lo que le va a dar el cierre a lo que es la obra en sí, el uso, o sea, la programación del uso. Bien, ingeniero, bueno, ¿qué puede agregarnos usted también desde todo lo que se vino realizando, los trabajos, las tareas que han sido intensas también? Sí, acá la obra, como dijo la arquitecta, ya están prácticamente prontas a culminarse, se están colocando las aberturas que llevan un ritmo de entrega estipulado, así que estaría bien. El piso prácticamente está terminado, son porcelanatos, los revestimientos de los baños también, quedan colocar las mesadas de los dos baños y los artefactos sanitarios. El cielo raso ya está encargado, yo calculo que para el lunes están empezando a colocar y la pintura. Bien, hay un detalle que decía la intendente que es el baño, bueno, para personas con capacidades diferentes, ¿no? Lo cual también es, bueno, como una oportunidad para todos, ¿no? En definitiva. Sí, sí o sí, en los dos Zoom que se plantearon, proyectaron baños para damas, baños para caballeros y baños para discapacitados. ¿Por qué? Porque una, primero que nada, son personas que tienen algo diferente, pero tienen que tener los mismos derechos que nosotros, así que están planteados como un baño perfectamente habilitado. Bueno, una de las responsables de cooperativa, ¿cómo le va, señora? Buenos días. Buen día. Bueno, ¿qué nos puede decir de la labor cumplida por ustedes? Obviamente que han sido los que llevaron a cabo también esto, ¿no? Bueno, en principio agradecer la confianza de la intendente Nancy San, que desde que comenzó su gestión nos tuvo en cuenta las cooperativas de trabajo que estábamos bastante olvidadas. Y bueno, siempre estuvimos haciendo obras, hicimos viviendas, hicimos playones, hicimos ampliaciones, refacciones y bueno, gracias a Nancy por la posibilidad y la oportunidad. Y bueno, espero que el próximo gobierno nos tenga en cuenta también, que tenga en cuenta las cooperativas, están viendo el trabajo, la responsabilidad que tenemos. Y todo es gracias a ella, porque nos dio esa esperanza de volver a seguir adelante. Con respecto a la obra te puede hablar el secretario. Bueno, Sánchez, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿qué podemos decir? Agregar al trabajo, ¿no? Y sí, el agregar al trabajo es que el grupo de trabajo, el grupo de cooperativa, el grupo de compañeros que somos, trabajamos todos unidos. Se destina cada uno a una sección de la obra, uno instala lo que sea, en mampostería, o en hacer el cielo raso, bueno, cada uno, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Se trabaja unido, es una mano de obra calificada, yo creo ya nosotros ya no estamos, hay mucho que aprendimos a hacer desde el SIC, ya vinimos haciendo el SIC nosotros y eso fue nuestra experiencia mayor, vendría a ser. Y ahí, bueno, barrios, hicimos unas 40 viviendas y muchas obras que, bueno, se fue calificando la mano de obra y yo creo que esta es una prueba de fuego para nosotros más todavía, para seguir continuando, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, Intendente, seguramente será también algo muy importante para el barrio que, como decían, el cuidado, el uso, que va a ser responsabilidad de todos. Exacto, estos bienes ya son bienes del Departamento de Bellavista, de la gente del barrio, va a ser de uso, es abierto a la comunidad, está en la gente poder cuidarlo. Yo le decía a Daniela que el rol que tuvo las cooperativas en estos casi cuatro años de gestión fue fundamental porque si nosotros nos hubiésemos abocado solamente a las obras por administración, en un 50% no se hubiese hecho todo lo que se hizo en Bellavista. Ellos verdaderamente ponen todo de sí, tanto Daniela como la cooperativa de Margarita, fueron aprendiendo y fuimos entendiendo que es muy importante. No fue fácil, no fue fácil porque por mi hiperactividad y por mi perfeccionismo en cada una de las cosas, pero lo que hay que destacar acá es que existe una relación excelente, acá somos Nancy, Margarita y Daniela no es la intendente con las cooperativas y supimos ganarnos esa confianza, ese afecto, que ojalá ellos puedan continuar porque es una mano de obra importante para las cosas que se pueden llegar a hacer en el municipio. En este momento acuérdense que están en desarrollo 12 proyectos de los cuales la gran mayoría está en manos de la cooperativa, inclusive la Casa del Bicentenario. Entonces creo yo que es considerar esa mano de obra calificada que comenzaron como muchos de ellos en cero, solamente para el género masculino y ahora en las cooperativas también cabe destacar que te podemos decir que estamos próximos a entregar indumentaria a todo el personal de vialidad, corralón, viveros, el uniforme que están confeccionados por la cooperativa textil que está también dentro del trabajo con que venimos realizando. Es decir, nos sale casi el 70% menos que si tenemos que comprar un equipo de trabajo están a cargo de las cooperativas. Esas cosas son las que muchas veces no trascienden, pero son cosas muy importantes que se hizo desde la gestión con las cooperativas y que hay que destacar.